Soy Sandra Guardiola, presidenta de Coparmex en la ciudad de Reynosa. Estamos preocupados por la situación del proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la ciudad de México y desde luego el resultado que surge a raíz de la encuesta, pues no consideramos que sea la mejor opción para México. Definitivamente cancelar el proyecto de Texcoco atrae a México una imagen negativa ante inversionistas extranjeros y bueno también a aquellos mexicanos, a empresas mexicanas que han invertido grandes cantidades en este proyecto que desde luego que no fue tomado una decisión sin previos análisis, estudios, concienzudos para hacer la obra y que ahora son cuestionados. Lo relevante aquí es llegar a un consenso en base a los especialistas. La ciudadanía si bien tenemos opiniones encontradas de todo tipo, pues no somos los que tenemos las mejores condiciones para hacer una toma de decisión adecuada. Debe ser de parte de personas que tengan la especialidad en la materia y que puedan en todo caso proveer soluciones a esta controversia. La forma en la que se fue llevada esta encuesta pues no nos garantiza... ¡Gracias!